A esto le vamos a llamar películas. ¿Les gusta ir al cine? ¿Y a qué van al cine? ¿Y dónde ven las películas? ¿En dónde? En la pantalla. Entonces, regresen por favor. Y yo lo que quiero es que en esa respiración ven a servir en esa respiración después del láser imaginen una pelota que va a la izquierda que va al centro y que va a la derecha. Respira láser e imagina la pelota en las tres direcciones. Cuando lo veas me dices ya. Muy bien. Ahora dime para dónde vas a servir. Para la izquierda. Sirve para la izquierda. Ni modo. No importa. Ey, tranquila, no pasa nada. Otra vez. ahorita me sale piensa tranquila no pasa nada. Yo puedo láser, película y sirves. Ah, muy bien. Un aplauso para el artista. Herramientas de concentración películas para el voleibol en la UVM. No pasa nada. Gracias.